Estilo libre La vibración callejera Bien rapera de fuego y de población A puro estilo libre Hace el descontrol con el color Viejo de otoño y lo que nadie se llevó Es tu estilo, tu andar, tu manera de sentir Vivir la vida al máximo sin reprimir Es tu mano con la mía pero sin esperar nada Sin esperar nada Estilo libre Porque no hay nada que perder Caminando todos juntos para no retroceder Estilo libre Libertad en movimiento Con un árbol que sonríe cuando lo acaricia el viento Siento El suave humo del agua y relajación Puedo pintar, bailar, puedo escribir, puedo cantarlo No tengo amarras para poder expresar lo que pienso Sale directo pa' afuera Sin límite, sin bandera Sale de cualquier manera, sin barrera No sigas siendo esclavo sin conciencia Que eso apesta Es tu estilo, tu andar, tu manera de sentir Vivir la vida al máximo sin reprimir Es tu mano con la mía pero sin esperar nada Una mirada, una sonrisa contagiada Es tu estilo, tu andar, tu manera de sentir Vivir la vida al máximo sin reprimir Es tu mano con la mía pero sin esperar nada Pero sin esperar nada Oye tú, déjate fluir Claro que sí, experimentas sensaciones que te eleven Hasta el punto exacto donde hay que ir Sin permitir que el adverso aminore tu manera de sentir Y de pensar lo que tienes, trátalo ya sin miedo Tristyle en el aire, ritmo bueno y poesía La biscuaderna empieza la travesía Fijo, movimiento de mis días Y si hasta ahora te sientes preso, libérate Si hay algo injusto, defiéndete Desobedece Que las reglas están hechas para romperse La macumba Kirmota Fly Las mamis del Duran No más que pruebo los controles Libre crea acción, libre expresión y poesía Con la mente clara, respetando a la familia Va sin miedo, compasión y rebeldía Va naciendo desde el centro, conexión en armonía Damos gracias al camino, muerto, dolor recorrido y sigo Espalda fuerte, con clima caliente o frío Mucho sudor en esta tierra como te sigo Manteniendo la memoria, no hay derrota, solo victoria Estilo libre La vibración callejera, bien rapera De fuego y de población a puro estilo libre Me hace el descontrol con el color viejo de otoño Y lo que nadie se llevó Es estilo a tu andar, tu manera de sentir Vivir la vida al máximo sin reprimir Es tu mano con la mía, pero sin esperar nada Una mirada, una sonrisa contactada Es estilo a tu andar, tu manera de sentir Vivir la vida al máximo sin reprimir Tires tu mano con la mía, pero sin esperar nada Sin esperar nada